Vamos a preguntarle justamente a Ario Gramajo ¿Cómo fue? ¿Cómo lo vivieron? ¿Qué tal? Buenas tardes. Aquí Lorena Toso en QM Noticias. ¿Cómo te va? Buenas tardes a toda la audiencia desde el partido Guamini con la noticia de que de vuelta ha temblado varios pueblos de la región como hace aproximadamente tres meses había sucedido esto. Y contanos cómo fue, cómo se vivió, cómo lo sintieron ¿A partir de qué datos ustedes pudieron tener la certeza de que efectivamente se trataba un movimiento sísmico? Por la experiencia ya recabada en el movimiento anterior porque en realidad el movimiento anterior también fue la primera vez que un pueblo como el nuestro simbra la tierra y nunca lo había pasado. Entonces sacábamos muchas conclusiones en aquel entero y ahora es mucho más fácil ya con el segundo hecho de que había sido similar a lo que había pasado hace tres meses. Entonces yo recibo un llamado 5 menos 4, 5 menos 10 de la madrugada de que había vuelto a temblar la tierra y de ahí empezamos a trabajar y a informar un poco la situación del caso. Ario, en el caso de Guamini o de Casbas en particular ¿por qué razón ocurre este movimiento sísmico? ¿Cuál es la explicación en términos geológicos de que esta zona, de que este sector puntual de la provincia de Buenos Aires tiemble? Mirá, en el primer hecho lo dimos como un hecho aislado porque nunca había pasado en nuestra localidad. Nosotros hemos preguntado a gente de más avanzada de edad y nunca había sucedido esto. En realidad ahora a pocas horas de sucedido esto yo charlando con el intendente municipal nos vamos a poner a trabajar porque en realidad lo dimos como un hecho aislado y ahora es el segundo en tres meses. Entonces tenemos que ver cuál es el problema. Supuestamente lo que nos había dicho el Servicio Nacional de Movimiento Sísmico que son por las capas teutónicas. La OSAB había sido un hecho en Córdoba y ahora no tenemos relación con ningún hecho en Argentina de que haya habido un movimiento. Anoche más temprano hubo un movimiento en Chile pero no está relacionado con esto. Claro, no están en línea con el lugar donde sucedió lo de Chile de la noche de ayer. No, no. Y además, digo, esto también para uno ir pensando hacia el futuro porque si esto se repite probablemente traiga algún tipo de repercusiones en términos de lo material. Me imagino que hasta el momento no habrá pasado porque no hemos tenido por unos reportes sobre eso. Vos nos corregirás si no es así. Pero digo, no está preparada ni Casbas, ni Guaminí ni toda la zona para resistir un movimiento sísmico si llegara a ser de mayor magnitud. No, no, sin duda. A pocas horas ha pasado esto. Lo llamaba con el intendente para poder saber si habrá que hacer alguna ordenanza que las próximas construcciones si esto sigue pasando se cambien el estilo de construcción porque estos pueblos de acá no están preparados para ningún movimiento sísmico aunque estamos cerca de Sierra de la Ventana y eso pero nunca tuvimos hechos similares. Entonces nuestras casas son casas de material normal pero no preparadas para movimientos sísmicos.